La Presa Santa María es una obra funcional necesaria y que sin duda traerá un gran beneficio al granero más grande de México, como se le llama a Sinaloa, pues además de abatir los problemas de escasez de agua en la zona sur de esa entidad, proporcionará energía eléctrica a varias comunidades, dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esta obra la encontramos parada con un avance del 20% y que fue abandonada por administraciones pasadas, por lo que se retomó con una inversión de más de 9.500 millones de pesos, dinero del pueblo de México con una inversión pública que sin requerir endeudarse se pudo realizar, dijo el presidente. Y como aquí se ha dicho, esta obra va a ayudar mucho al sur de Sinaloa, a los productores, pero también a los municipios del sur de este estado, porque van a tener garantizada el agua para su consumo. También esta presa, además de regar las tierras y de abastecer de agua para consumo humano, va a generar energía eléctrica. Por su parte, Germán Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua, informó que la construcción de la presa Santa María beneficiará a 2.551 productores y a más de 90.000 habitantes. La presa tuvo una inversión global de 9.659 millones de pesos y que se realizó en 37 meses. Por otra parte, López Obrador adelantó que en breve también se concluirá con la presa El Zapotillo en los Altos de Jalisco. Sergio Naranjo, RTV Más Noticias.